Este bloque es presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido. Todos los vecinos tenemos la ilusión de que mejoras lleguen a nuestro barrio, lleguen a nuestras plazas, pero qué pasa si esas mejoras no eran lo que esperábamos. Y vamos a ver en las siguientes imágenes parte de la documentación de lo que sería un proyecto para la Comisión Tayyipotu, que es del barrio Burucuya. La Comisión Tayyipotu había solicitado a la Comisión Vecinal que la Municipalidad de Asunción haga entrega de fondos. Recordemos, hay algo que se llama Fondos de Proyectos Especiales de la Comuna, que lo que hace es que cada comisión vecinal pueda presentar un proyecto y decir, esto es lo que necesito para mi barrio, esta plata necesito también para hacerlo. Y entonces, si la Municipalidad lo aprueba, esos fondos son entregados a la Comisión Vecinal para que ella misma tenga en cuenta todo lo necesario para su barrio y pueda realizar la obra que sea la más urgente. Pero en este caso, la Comisión Tayyipotu está realizando una obra que no gusta a los vecinos, o al menos no a la mayoría, porque ayer se daba una reunión de tarde en este lugar y vamos a ver a más de 20 personas en el video de ayer que estaban reunidos preocupados por las obras. Imagínense, un desembolso de por lo menos 126 millones de guaraníes. Es lo que hizo la Municipalidad de Asunción. Y vamos hasta nuestro compañero Brian, porque él fue hasta el lugar dentro de este espacio que es Ojo Ciudadano para escuchar lo que dicen los vecinos con relación a este proyecto. Brian, estamos contigo. Vamos a escuchar también a uno de los vecinos, y es que están por ahí para dar también su versión de qué es lo que está ocurriendo en esta plaza. Ya vemos en imágenes, Brian, algunos materiales, por ejemplo. Buenos días, Lía. También saludo a todos los compañeros ahí en la mesa y a toda la audiencia de ABC Noticias Primera. Exactamente ya estamos aquí, en la plaza Tayupotipona, en el barrio Mburucuyá, en la Villa Antelco, aquí en la ciudad de Asunción, donde hay un conflicto entre vecinos por esta obra que estamos viendo. Más que nada porque lo que se cuestiona, o sea, lo que cuestiona un grupo de vecinos, es que esta obra está atravesando parte de lo que es la cancha. Se ve justamente con imágenes del compañero Guillermo Oneo, que se va a realizar un caminero, en realidad, como comentabas, y lo que se cuestiona más que nada es que el caminero se está realizando aquí, al costado de la cancha y también detrás de los arcos. O sea, que básicamente lo que pasaría aquí cuando se terminan esos trabajos, es acá justamente un... ¿Señor? ¿Señor? ¿Cuál es el problema, señor? ¿Usted es albañil, señor, acá al vecino de la zona? Es una plaza pública. Acá un hombre aquí, que es la remera roja, aquí nos quiere agredir con una piedra. No sé si es vecino. ¿Él es vecino acá del barrio? No, no. ¿No es vecino? Bueno, como te contaba, Lía, después lo que pasó acá, que le agredió al compañero camarógrafo, el hombre aquí. Bueno, lo que se cuestiona es la construcción aquí, del caminero que se está realizando en la plaza, que pasa a través de los arcos y que también se prácticamente eliminaría lo que es la plaza aquí y eso es lo que cuestionan los vecinos. Vamos a hablar justamente con uno de ellos para que nos comente cuál es el reclamo que tienen, cuál es el reclamo que tienen aquí y por qué no se oponen, ellos no se oponen al caminero, según los que nos comentaban. Lo que se oponen es a que se destruya la cancha, según los que nos decían aquí y nos va a comentar uno de ellos, buen día, ¿su nombre, señor? Cubayana. ¿Qué es lo que cuestionan aquí de la construcción que se está realizando del caminero aquí en la plaza? Y nosotros que estamos en contra del caminero dentro de la cancha, pudiéndose haberse hecho, hay lugar para hacer algo afuera, ¿verdad? Y la comisión actual, ellos están cerrados, en principio querían cerrar la cancha, pero ahora, como no pueden, creo yo, entonces mandaron a hacer un caminero dentro del perímetro de la cancha, o sea, dentro de la cancha. Cosa que estábamos en contra, ¿verdad? Porque nosotros no sabíamos, esta comisión fue formada ya hace años y siempre trabaja así en forma callada, en forma, en cuatro paredes y nos informa a los que nosotros, que somos la mayoría que usamos la cancha. No estamos en contra del caminero, queremos que se mejore la plaza, que se ponga iluminación para los niños, todo eso, ¿verdad? Y que se haga el caminero afuera, no adentro. Ese era el principal problema. Los canchas usan para aparecimiento no solamente ustedes, sino también, como decís, los niños aquí del barrio. Sí, sí, todos usan, los niños, los mayores, y cuando nosotros no estamos, vienen la gente los sábados y domingos, que nosotros tenemos días que venimos a usar la cancha. Y después están los otros días que vienen, pero todos usan, nadie dice, le echa a las criaturas ni a otras personas que no puedan usar, todos. Y estamos siempre, los muchachos, para ayudar en todo, ¿verdad? Pero como esta comisión es muy cerrada, no habla con la gente, no habla, ellos son un grupo de vecinos que hicieron esta comisión y que ellos quieren cerrar la cancha, que supuestamente aquí se fomenta, hay gente que están, se drogan, después del tercer tiempo, a mozo, que esa es lo principalmente que a ellos no les gusta. Pero esos no son motivos, ¿verdad?, para venir a cerrar la cancha o hacer esto, ¿verdad?, que yo creo que está mal, no sé, cómo en la municipalidad pudieron aceptar este proyecto, ¿verdad?, y también que después nos dimos cuenta de que, aparte del proyecto, también hay una sobrefacturación. Música 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 Gracias por ver el video.